Antes, la hora más romántica, armónica y sulfúrica de la telera ya llegó. Y para continuar con su bonito entrenamiento musical, aquí les traigo al único cantautor que no necesita descándalos sobre su vida personal para poder vender un disco, porque ni un disco ha grabado el güey. Pero, con ustedes, y desde el ronco pecho de El Sarro Amarillo, ¡cante el maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por recibirme nuevamente en este bonito espacio! Y esperaba yo con mucha ansiedad este momento para avisarles de mi gran gira, mi primera gran gira en mi estado natal, allá en Michoacán. Y ya estaba ya todo preparado, yo se los quería venir a anunciar acá, pero íbamos a 10 municipios. Y me dicen que ya no hay quien firme ahí los cheques. Entonces, pues, por lo pronto se canceló, pero ya me prometieron que ahora se va a reagendar la gira. Nada más que ahora voy a tener que ir a cantar al centro de Arraigo de la PGR. Y, pues, ahí están todos. ¡Ay, les he de cantar un corrido como estos que dice así! ¡Pásenle, palo barrido, que aquí está el charro amarillo, que los tendrá entretenidos, atraviesos, picarillo. Para tratar lo del crimen, hubo ríspida reunión, porque todos se sentían a cual más de más cabrón. ¡A cual más de más cañón! Felipe y gobernadores tienen caras amargadas Pues resulta que el consejo fue de puras penitentes Por la crisis tan canija, la gente anda atolondrada El capital extranjero se está yendo a la China Yendo a Chimalhuacán Rafael Caro Quintero, aquel que sembraba hierba Después de un cuarto de siglo le dejaron ir la... ¿Qué? ¿Le dejaron ir? ¿Qué? La verdad, la verdad Benjamín González Roaro De la elba es un membrete Lo puso en la lotería ¿A qué suerte de este oje? ¿A qué suerte de Ramiro? Sin ofender a las fuentes Sin que nadie haga berrinche Que en la UNAM se quemamota Hasta yo mismo lo hice El sol está pestañeando La luna se siente inquieta Bufanda Porque saben que tu hermana Me va a hacer una Bufanda ¡Bufanda! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!